Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de En Resumen donde en esta ocasión vamos a resumir la tercera temporada de Vis a Vis, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de En Resumen donde vamos a resumir la tercera temporada de Vis a Vis que se estrenó a principios del año 2018 y que estuvimos analizando aquí en el canal capítulo a capítulos podéis pasar luego si queréis por el canal para echarle un vistazo y por supuesto en este vídeo vamos a resumirla por supuesto luego os daré mi opinión, quedaros hasta el final del vídeo porque también tendremos un comentario destacado de la última entrega de En Resumen y también saludaremos a alguien que nos haya dejado recientemente un comentario en uno de nuestros vídeos, si no quieres perderte nada mantente suscrito al canal y activa la campanita comenzamos con el resumen de la tercera temporada de Vis a Vis, vamos a ello. En la tercera temporada de Vis a Vis, muchas de las presas de Cruz del Sur son trasladadas a Cruz del Norte incluyendo a Zulema que despierta del coma. Macarena sabe que quien corta el bacalao en la cárcel son las chinas y no dudarán enfrentarse a ellas, lo que hará que acabe metida dentro de una lavadora. Zulema llega a tiempo y consigue salvarle la vida pero se queda en coma. Una de las nuevas presas, Mercedes, intenta encajar en la cárcel pero se verá obligada a colaborar en el plan de fuga de las chinas para salvar la vida de su hija. Finalmente acabará asesinando a una policía al no saber controlar un arma en un tiroteo. Goya es una de las recruzas de Cruz del Norte que primero intentará controlar a Zulema pero después será controlada por ella. Su genio es muy agresivo pero en el fondo tiene buen corazón, al igual que Luna y Pruden. Tras ingresar Macarena en el hospital, Rizo se encuentra el amor en Nerea, una policía. Las dos comparten una intensa historia de amor hasta que Nerea se asesinaba por accidente por Mercedes en el tiroteo con las chinas. Sarai mantiene su embarazo y descubre que fue Sandoval el que la embarazó, tras violarla, por lo que se venga cortándole el miembro viril. Su destino está marcado también por Zulema que tras probar algún nuevo plan de fuga decide aliarse con una funcionaria, Altagracia, para realizar una fuga o conjunta robándole el dinero de las chinas. Altagracia regresará a por Sarai asesinando a uno de sus compañeros. Tere, Sole y Rizos decidirán montar un motín para ayudar a su amiga a escapar de la cárcel. Tiempo después la policía encuentra a Altagracia, Zulema y Sarai. En un tiroteo, Sarai es herida y tiene que ir a un hospital pero Zulema está dispuesta a matar a su amiga con tal de no volver a prisión. Sole podría ser acusada del asesinato de su marido y aunque ella sabe que ha sido Anabel no tiene cómo probarlo. Cuando está a punto de vengarse y asesinarla es finalmente Altagracia la que realiza la acción. Antonio consigue la libertad debido a un indulto que se da de forma anual pero no dudará en ayudar a Zulema, Sarai y Altagracia en su fuga. Bueno chicos, en general mi opinión sobre esta tercera temporada de Vis a Vis yo creo que era un regreso muy esperado. Llevábamos casi dos años sin la serie, pensábamos que había finalizado pero no. Finalmente Fox España la resucitó como ya sabéis y en general lo que tengo que decir que creo que fue una temporada muy intensa con mucha acción con nuevos personajes que la verdad estuvieron bastante bastante bien pero que en general yo al menos eché muchísimo de menos al personaje de Macarena Ferreiro. Muchísimo muchísimo de menos. También tuvimos algunas muertes inesperadas como en este caso la de Anabel y en general creo que fue una temporada muy muy top. Yo a esta temporada de Vis a Vis le pondría una nota de un 8,5 sobre 10. En este caso el comentario destacado de la última entrega de En Resumen es para Claudine Hakus que me puso que estaba enamorada de Fabio y de Maca. En este caso el saludo es para Hermann Sagredo que nos ha dejado uno de los últimos comentarios en uno de nuestros vídeos de aquí de Play Again. Y bueno chicos hasta aquí esta entrega de En Resumen donde hemos resumido la tercera temporada de Vis a Vis. Espero que os haya gustado, si es así espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones sobre esta temporada de Vis a Vis en comentarios y que también podéis votarla en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.